La Unión de Trabajadores Cañeros que anunció que serán documentados a través del Plan Nacional de Regularización que incluye además a personas discapacitadas. De acuerdo al vocero, la documentación iniciará a partir del 6 de octubre próximo en todo el territorio nacional. El presidente de Haití, Michel Martelly, a través de su embajador, Fris Cignea, se comprometió a documentar de pasaporte a los trabajadores cañeros con edades de más de 60 años. Los cañeros informaron que realizarán una marcha hacia el Palacio Nacional en demanda de que el presidente Danilo Medina emite un decreto para incrementar de 5 a 10 mil pesos la pensión de los cañeros.